Simplemente Que se ha clavado aquí en mi voz O sea el dolor con esa angustia y esa pena Usted No sabe que se siente perder No sabe que se siente caer y caer En un abismo profundo y sin fe Usted se me llevó la vida Y aquí me tiene Como una roca que en el océano golpea Aquí está pero no siente Usted No sabe lo importante que fue No sabe que su ausencia fue un trago de miel Que se ha quedado clavada en mi piel Usted no sabe Lo que es el amor Tiene miedo a que causa La desolación Usted no sabe Que daño causó Como ha destrozado A ese corazón Que tan solo palpitaba Con el sonido de su luz Con el sonido de su voz Eso es La cabala Música Usted no sabe Lo que es el amor Que se ha quedado Lo que es el amor Lo que es el amor Lo que es el amor